aunque a choco le cambiaron un poquito de caro loco no que choco loco mucho pero en secreto porque obviamente no lo puede decir en cámara pero en secreto está mandando un mensaje michael 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 pero pero como te dijo lo voy a hacer por vos y de la chava tiene lista grande el que tiene pena le va a decirlo por liderar a tu chavo la contraseña lo para que pues si me escribí en insta a mi chava va a recibir los mensajes abusó la chava no había entendido aparte ayer vine y me dijo a mirar me dijo tengo miedo para que veas que el miedo siempre hay si no hubiera miedo sin verdad lo tiraron por vos soy capaz de todo y mañana te lo voy a demostrar el momento es la primera uno de ellos y que si ve buena catalana y que definitivamente ya no me tiro pues entonces obviamente ya no y me van a dar esto para dárselo a la catalana habla y en la cama tengo miedo jajaja y la catalana ahorita y venga venga de reunión venga de mis hombres ya fracasaste fracasaste dejarlo en el pasado así como venías de emocionada que la primera así te queremos esta actitud hasta diciéndote la elegida de nuevo en nombre hija arriba te queremos te queremos catalella catalella espérate catalella escuche mamá escucha primero que te voy a decir vaya a todos nosotros la plaga te quiere decir algo así estas son las mañanitas que cantaba no te diré todavía no no esa bicha leo ridícula también igual que la Jenny ella despierta mira que ya amaneció ya lo estás ya lo estás oye, pues sí que vea el video que va el video eh... no, mira, la gary 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 si ya va bien gané pero es que no dejó que le di entrar más el miedo se arrozos la desgraciada la gary ah, puro, hombre ya cuando lo vi yo cuando lo vi yo sé que un hombre cantando 9 la gary es tu aqui bien es tu tu prima o la que vos recomendaste para el 4k nombre que se vistiera bien que se maquillara algo no que la case y miraba si es como andar con otro macho aquí en el canal este hombre imagínese que tan macho que está de huevo como es hombre pero regañarte vaya no regañar y yo que va a representar a la médica es la última porque no se decidía y como usted siempre como mujer como mujer como mujer como mujer como mujer como no menos mujer este macho como mujer esto no esté como marimachón la norma sí que yo lo que digo que no es normal ahí te vas a caer catalella así como veniste va a caer es lo que la otra es la que trae maniado y apoya la barra y que es el rollo cuando esta ley a catalella tener cuidado de catalella en cuidado catalella pasa las patas catalina que te vas a caer al abismo catalella 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 tiene cuidado que te va a caer al mismo y ya que si la rega de bonos de hasta ignorado catalella porque hiciste eso nos dejaste ignorados nosotros 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 de tu regalo el cumpleaños porque no va a haber nada más y vos veniste tirar de un solo te golpeaste por haberte tirado mal mira ahí está la seña ve no te tiraste mal te tiraste mal porque nos dejaste ignorados nosotros que queríamos cantar si yo creo que ganó la parranda va yo creo que la ganó porque no nos dejó ignorados nosotros queríamos porque nos dejaste ignorados la idea era la idea era que te cantar a muy después de tirar a la idea era que te terminamos de cantar y después vos dijera por mi cumpleaños por chuleta te amo y te tiraras que yo lo iba a hacer por mami pero no lo dijiste no lo dijiste no yo no yo no yo para que lo voy a hacer si ya lo hice ahhh pues que lo vamos a hacer si ya lo hicimos choque la chuleta ¿que le pedí? lo va a hacer usted me veo yo no yo para que si ya lo hice mire choco vamos 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 choco el cordelma voy a hacer ejercicio yo lo estoy estando estaba ahí es que estoy muy bonita en la habitación jajaja estoy dejando estaba ahí no hay puerta atrás ay qué bueno yo lo anoté ah la a la a la a la a la ay del Henry ahhh loca no 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 tiempo pero lo va a hacer que te va la cámara mirar a mí digo escucharme a mí pero mira para abajo y mira para abajo un poquito más adelante suéltese suéltese ok antes de 3 antes de puente 1 2 pero le cayó un poquito menos satanás estoy viendo la cara de yo soy yo estoy hablando también a mí me da miedo mire estaba y estaba el señor aquí con la lista y viene dice chúa y estaba aquí y sale con su grito y es de correr de coraje de coraje yo siento que de uno y el gordo melo y paterno le va a dar una máscada no 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 que yo que algo así que asustado y todo a mí porque nadie me da más y yo estoy volviendo miedo aquí estoy volviendo miedo aquí normal miedo